Amo lo que veo Amo lo que es mío Amo lo que entregas Lo que escondes Amo tus preguntas Tus respuestas Yo amo tus dudas Y certezas Te amo en lo simple Y lo compleja Y amo lo que dices Lo que callas Amo tus recuerdos Tus sonidos Amo tus olores Tus fragancias Te amo en el beso Y la distancia Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Sin doble filo Te amo y si pudiera No amarte Sé que te amaría Lo mismo Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor A dar lo mío Te amo con orgullo De quererte Porque para amarte Yo he nacido Amo lo que seas Y lo que puedas Amo lo que afirmas Lo que niegas Amo lo que dices Lo que piensas Te amo en lo que mides Y lo que pesas Y lo que pesas Y amo lo que atrapas Lo que dejas Amo tu alegría Y tus tristezas Te amo en la carne Y en el alma Te amo en tus crisis Y en tus calmas Amo lo que pides Y regalas Amo tus caricias Tus ofensas Amo tus instantes Y lo eterno Te amo en tu cielo Y en tu infierno Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Sin doble filo Te amo y si pudiera No amarte Sé que te amaría Lo mismo Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor A dar lo mío Te amo con orgullo De quererte Porque para amarte Yo he nacido Oh, 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 oh Gracias por ver el video.